¡Hola a todos otra vez! Ya estoy de vuelta con la siguiente parte de Corazón de Melón en la universidad que creo que esta ya será la última parte porque lo dejé así un poco a medias y yo creo que ya estoy llegando al final, la verdad. Lo dejé en la parte en la que me dan a elegir si quedarme o irme. Decía, bueno, voy a leer el texto porque ya no me acuerdo qué decía. Evidentemente no volveremos a hablar del tema. Creo que ya sabes demasiado sobre nuestras historias familiares. Sabremos comportarnos. Vale, las opciones serán, he mirado a Hyun, que no decía nada. Creo que necesita pasar un tiempo con su familia. O la de, eh, bueno, sí, si estáis seguros de que no os molesta, me quedo. Así que yo creo que lo voy a decir a que me quedo. Creo yo que está la correcta, lo voy a decir a que me quedo. Genial, no te molesta Hyun, ¿verdad? No, esa es la única respuesta, no. En mí, ha colocado un alegre mantel antes de colocar varias ensaladas delante de nosotros. Tiene una pinta deliciosa. ¿Qué, qué es eso? Uy, aquí a alguien le está gruñendo el estómago, o sea, gruñendo, rugiendo el estómago. El final de la frase ha terminado acompañado de un sonoro rugido procedente de mi estómago. Ah, vale, fui yo, madre mía, qué vergüenza. Parece que hemos hecho bien en invitarla a comer. Oh, pero me gustaría, antes de que caiga la noche, que inmortalizáramos este momento. ¿Qué? No, mamá, no se trata de una comida familiar. Las fotos son muy importantes, es como lavarse los... Para decir, una comida, o sea, no es una comida familiar. Bueno, quién sabe, puede que seamos familia en el futuro. Las manos, o decir gracias. Hacemos eso con la sonrisa y no nos quejamos. Siempre te lo he dicho. He aguantado una carcajada. Pero a algunos les gusta más que a otros. No digas tonterías, te encantan los correos de tu madre con los centenares de fotos del fin de semana y los montajes de vídeo que hace. ¿Verdad, Hyeon? Madre mía. Sí, ya sé lo que pensáis... Me estoy liando, parece que no sé leer, de verdad. Ya sé lo que pensáis de mis álbumes de fotos en línea y no necesito oírlo una vez más. Venga, cada uno a su sitio. Madre mía, no sé leer. Me ha hecho que nos sentáramos en un banco y ha sacado una cámara de fotos vintage que ha colocado sobre un trípode. No me siento totalmente cómoda, pero me he sentado al lado de ellos y he sonreído educadamente. La madre de Hyeon tenía un pequeño mando en la mano. Ya estaba lista para pulsar el botón mientras esperaba a que nosotros nos colocáramos. Y después de todo el tiempo que hemos estado oyendo hablar de Hanna, no vamos a dejar pasar la oportunidad de enseñarle a tus hermanas que la hemos visto en vivo y en directo. ¿No crees? Pues hasta ahora hay que dejar la prueba de que nos la han visto. No pude contener una carcajada. John también se contenía. Y hemos intercambiado un guiño al mismo tiempo que nos sonreíamos. ¡Oh! ¡Qué bonita! Dice que el padre se está conteniendo. Pues no sé si realmente se está conteniendo, pero bueno, que está súper cortado Hyeon. Ay, súper bonita, me encanta. ¡Ah! Me gusta mucho. Pensé que sería más difícil conseguir la imagen. O sea, que me darían alguna respuesta. No solo el hecho de quedarme y ya está. Pero la verdad es que me gusta. Es súper bonita. Gracias, Hanna. Hyeon te pasará la foto cuando la haya digitalizado. Gracias, me encantaría verla. He intercambiado una tímida sonrisa con Hyeon. Todavía estaba colorado como un tomate. Pero ha respondido con una sonrisa espontánea. He sentido como mi colación se aceleraba en mi pecho durante un breve instante. A la mesa. Me muero de hambre. ¡Joder! Es que los pastas son súper agradables, de verdad. Nos hemos colocado sobre el mantel y hemos comido mientras hablábamos alegremente. En torno a las 7 del sol empezó a ponerse en el cielo y decidí que era hora de dejarlos pasar un rato en familia. Os lo agradezco en el alma. Estaba delicioso. Lo prometo. Si alguna vez paso por allí, iré a ver su restaurante, señor. Llámame Jan. Así, Jan. Así, con toda la confianza del mundo. Nos alegra haber podido contar contigo para la comida, Hanna. Estamos realmente encantados de haberte conocido. Gracias de nuevo. Os dejo disfrutar en familia. En cualquier caso, es muy amable por vuestra parte que me lo hayáis propuesto. Hasta la próxima, tal vez hasta la entrega de diplomas de la facultad. ¿Quién sabe? Sí, hasta pronto. ¿Nos vemos más tarde, Hyeon? Sí, no termino muy tarde. Me paso a verte. Y está todo colorado. Es como... Mi corazón se ha acelerado con su respuesta. Les he sonreído a los padres de Hyeon antes de dirigirme hacia el parque. Este lugar es magnífico, pero la vuelta me parece más larga que la ida. Ni desvuelo a casa. Ha caído la noche en la ciudad. Uy, eso se ha hecho de noche. Voy a volver a la facultad. Este fin de semana ha sido bastante provechoso. He franqueado el portal a toda carrera para ponerme a resguardo. Tengo la impresión de que está empezando a caer una fina lluvia. Es decir, un final de lluvia, madre mía. No hay nadie delante de la biblioteca ni delante de los dormitorios. Me imagino que al cabo de un rato la gente se ha hecho la idea de vivir sin red ni internet. Que... Ah, me está liando. Que Castiel, o sea, que... Espera, no tan rápido. ¿Castiel? Había venido a verte a tu habitación, pero no estabas. A ver si nos da explicaciones de lo de la otra vez y ya podría disculparse. He estado esperando en un rincón en la oscuridad para ver si finalmente aparecías. Escucha, lo de ayer por la noche... Simplemente he venido a disculparme. Bien, vale, gracias por mi comportamiento. No tendría que haber... No me esperaba tus disculpas, pero valoro el gesto. A veces puedo llegar a ser sorprendente, ya sabes. Sí, sí. Ya veo, ya. Hemos intercambiado una mirada de complejidad. Madre mía, ahora que no me doy cuenta sí que tengo el logómetro alto con este chico. Pero bueno, no es la rata. No pasa nada porque Heung está a 110. Acepto tus disculpas. Me ha sorprendido la llegada de una silueta detrás de Castiel. Uuuu... Bueno, bueno, a ver. No creo que se líe nada, pero... A ver. Heung, ¿no estabas con tus padres? Necesitaba hablar contigo. Te he seguido, pero caminas muy rápido. A ver, es de noche y hace frío. Obviamente tenemos que volver rápido. Heung le ha lanzado una mirada a Castiel que lo escaneaba de pies a cabeza. ¿Podemos hablar ahora? De todas formas, Hannah y yo ya habíamos terminado. Sí, buenas noches, Castiel. Ah, chao. Como que se vaya. ¿Podemos hablar en un lugar más tranquilo? Castiel se ha alejado lanzándome una mirada de comprensión. Sí, vayamos a mi habitación. Yelín no está. Ahora me da un poco de lástima porque, jo, va. Castiel es nuestro ex, entonces como... Sí, hemos pasado de él y estamos con otro. No sé, me da un poco de lastimilla también. He encendido la luz antes de entrar en la habitación. ¿Tú estás mejor? Sí, en parte gracias a ellos, pero sobre todo gracias a ti. Siento haberme comportado así. Has demostrado tener mucha paciencia. He entendido que simplemente necesitabas tiempo. Así era, sí. ¿Por qué no estás con tus padres? Porque necesitaba hablar contigo obligatoriamente. Obligatoriamente. Y no podía esperar a mañana. Esto de obligatoriamente. Yo me gustaría que lo intentáramos. Oh, 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 oh. Me gustaría estar a tu lado cuando no te sientas bien. Oh, oh, oh. Me gustaría pasar tiempo contigo fuera de esa maldita cafetería y de los pasillos de la facultad. Oh, oh, oh. Me gustaría dormir a tu lado. Oh, por Dios, eso es adorable. ¿Qué estás intentando decirme? En serio, o sea, se lo entiende perfectamente, pero quiere que se lo diga claro y conciso. Yo me he estrechado entre sus brazos y me he besado a la comisura de los labios. Oh, me gustaría que estuviéramos juntos. ¿No está en esta foto? Oh, qué amor, súper bonito. Un escalofrío ha recorrido todo mi cuerpo. No tienes por qué responder ahora. ¿Te comprenderías si...? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Es como, no me lo voy a pensar. Sí. ¿Y se acabó el episodio? ¿En serio? Ya esperaba que quedase poco, pero no tan poco. ¡Madre mía! O sea, que a partir de ahora, capítulo 12, estamos oficialmente saliendo. Ay, ha sido súper bonito. Es como que no ha realmente pasado prácticamente nada en este capítulo. O sea, sí han pasado cosas. Pero no ha sido nada así súper intenso ni nada así, pero no sé. Ha sido un capítulo muy bonito. Ya se ha arreglado lo de Rosaldexi y ya estamos oficialmente saliendo con el chico. Así que, no sé, me ha parecido un capítulo muy bonito y muy interesante. Y se me hace, no sé, me da pena que haya quedado un vídeo tan corto. Pero bueno, ha sido un vídeo tan largo e inmenso. Y la verdad es que lo corté para nada. O sea, quedaba nada. Podía haberlo terminado en el último vídeo perfectamente. Lo siento, de verdad. Pero os lo dejé así a media para nada. Pero bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que, como siempre digo, que os esté gustando esta serie y el juego en sí. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Dejadme en los comentarios, pues también, como siempre digo, lo que os parece. Si tenéis curiosidades, consejillos, qué os parece, todo eso me lo podéis dejar en la zona de comentarios. Suscribiros al canal, si todavía no lo habéis hecho. Y dadle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que subamos vídeo nuevo. Porque subimos todas las semanas, los miércoles y los sábados. Los miércoles de juego tome y los sábados de cosas variadas sobre Asia. Y también, seguidnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y a muchas cosas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!